¡Hola Amzucitos! Hoy les traemos un video super rápido de las filtraciones del mundo de Brains. Estas filtraciones salieron el día de ayer, pero nosotras queríamos sumarle un poco más de información. Así que espero les sea muy útil este video. ¡Dale a Breakout! ¡Ore Sanju! Hola duelistas, vamos con el video de hoy. ¡Go Video! Como siempre, la aclaración de que esta información no es oficial y darle el crédito al minero que la encontró. En este caso, el Foman. Ya muchos deben conocer, es el minero de confianza que siempre suelta esta información en cada actualización del juego. Como pueden ver en imágenes, tenemos varios ideas de personajes del mundo de Brains. Tenemos a Playmaker. Y Ai. Ai es uno de los seis Ignis que se encuentran en el mundo de Brains. El otro personaje es Soulburner. Más conocido como Sourubana. El siguiente personaje es Dagore. ¿Dagore? Anzu. Ese Dagore es Go Onizuka. Deberían dejar sus nombres en japonés. ¿Qué dice la gente? ¿Prefieren los nombres en Japón o en inglés? Yo prefiero que sea en Japón. Aunque no me he visto a Sobranis. Pero sus nombres en Japón sí molan. Como Playmaker. El siguiente personaje es Buro en Heru. También tenemos a Varys. No. Esto no lo puedo permitir. ¿Cómo que Varys? Por la purísima... Parió. Konami, ¿qué hiciste? Es Revolver. ¿Qué le hicieron a mi muchacho? No reniegues, Kat. Siempre reniegas por los nombres. Yo le diré Revolva en tu nombre. Vale. Y yo sé que los Anzucitos prefieren también los nombres en japonesito. ¿Sí o no, Anzucitos? Y los últimos personajes son Ai y Primaika. Pero cada uno por separado. Supongo que este Ai es la versión humana de Ignis. Bueno, ¿y qué sabemos sobre este nuevo mundo? Aparte de que es la sexta serie de Yu-Gi-Oh! Y que agregará una nueva invocación al juego. La invocación Link. Tenemos un video sobre la invocación Link. Si no han visto ese video, pasense por ese video. Y dejen su comentario. Que estamos preparando una segunda parte de ese video. Lo subiremos para la quincena de agosto aproximadamente. Y que la fecha aproximada de salida es en septiembre. Ya que en septiembre siempre han salido todos los nuevos mundos en el juego. La pregunta que no nos deja dormir es... ¿Se agregarán una extra Monster Zone? ¿Por skill o para todos los mundos? Aún no tenemos filtración sobre esto. Pero imagino que para agosto ya lo tendremos seguro. Y bueno, antes de despedirme. Quería decirles mi predicción de los personajes. Hice un video completo de todas mis predicciones del año. No sé si lo han visto. Si no es así, vayan a dejarle todo su ki en el video. Que me parece que le ha atinado a muchos personajes. En fin, mi predicción para los personajes del mundo de Brains es así. Sale el mundo y tendremos tres personajes. Estos dos tendrán que ser desbloqueados, haciendo misiones. Luego en noviembre probablemente llegue un nuevo personaje de Brains. Supongo que será Bello Emma. Luego en febrero recién tendremos a Riboruba. Dejen en comentarios cuál es su personaje favorito de este mundo. O sus personajes favoritos. Sin más, tomen agüita. No olviden no renegar por todo como Kat. Cuídense mucho y bye. De listas, nuestro querido suscriptor Victor comentó que cree que Kat es un verdadero trapito. ¿Ustedes piensan lo mismo? Kat quería responderle, pero afortunadamente no la dejé. Ya saben cómo es. Siempre reniega y grita mucho. A veces Kat es tan dark que no parece mi sister. Parece un monstruo. No, Kat. Porque te salgas con un palo. Kat, no. No me pegues. 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 Gracias.